Conor Snowy Records en el beat En la luma Soy doble imperfecto Bailo estas flores, me conecto Resultado del trabajo y del amor causa y efecto El menos probable, nudo de fallas, defecto Solo dame un micrófono y verás soy el correcto Buen efecto, la llegada pareció tardía Deja disfrutar mi estancia de la química y la fría Osadilla o santería, un escándalo, un murmullo Dejaré yo que la vida cada quien le dé lo suyo Solo debía chica en el camino de la plata Casi sin nada, solo el respeto de mis ratas Ves, todos lo esperan y a todos no le guardan Te llevarías al infierno para que tus penas tardan Ángel de la guarda, si es que al caso me vigilas Yo apelo a tus amores mientras tus garras afilas Una fila en un concierto, un minuto pa'l escape Una gota en el desierto, suficiente pa' que maten A que hay solo hueso y cambiarías de jugador Ha sido desolador, querían hacerme perdedor Suena por toda Colombia, siempre tendrías ser tenor Si eras mis vidas, siempre traerías más color honor A lo que escribo y a lo que otros escribieron valor Y entendimos y que todos lo entendieron Verás esas verdades que los tantos nunca oyeron jamás Comprenderán lo que sus mentes volvieron Un simple regresa a las tierras del inicio Pelean mis años con mis fallas y mis vicios Salirme de todo sin ganarme un orificio A la magia de tus ojos que también es maleficio De eso yo al servicio, libre e insolente Y la tengo clara y vidente, te mantendrás inocente Un frío caliente, más de treinta que de veinte Verás esto que escribo, estando semi-inconsciente Un frío caliente, más de treinta que de veinte Un frío caliente, más de treinta que de veinte Un frío caliente, más de treinta que de veinte Un frío caliente, más de treinta que de veinte Un frío caliente, más de treinta que de veinte Un frío caliente, más de treinta que de veinte Un frío caliente, más de treinta que de veinte